¿También es lo de lo regional? Son de los regionales los que se deben de ganar, entonces por ese lado sabemos la responsabilidad que hay con esos dos equipos, lo comentaba el otro día, para mí es complicado y a la vez una responsabilidad muy grande por el hecho de, bueno antes jugaba ahí y ahora pasó a ser un rival directo para mí y pasó a esas ganas de enfrentar a ese equipo y de ganarles, como lo hice en su momento con Tigres, ahora el Monterrey es igual de importante en estos casos para mí.